La cantante estadounidense Demi Lovato ha asegurado que fue violada durante su adolescencia en una época en que era actriz de Disney Channel en un revelador documental que aprió este malte en el festival online de Salt Beach, Salt Bears. Una serie original de YouTube se centra en la sobredosis por fentanilo que sufrió la cantante en el 2018 y que le ocasionó daño cerebral y ceguera parcial, así como su batalla con la adipción. Los cuatro episodios presentados como film de apertura del festival también contienen nuevos detalles de asaltos sexuales sufridos por Lovato, incluido uno de la noche en que sufrió la sobredosis. Lovato comentó, Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también, pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación. Estábamos enrollados pero yo dije, esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta forma. Cuenta, pero eso no le importó, igualmente lo hizo. Lovato ahora de 28 años no menciona a su atacante, pero dice que la violación ocurrió cuando era parte del elenco de Disney y que tuvo que seguir viendo a esa persona todo el tiempo después del ataque. Lovato dice que denunció al atacante pero que nunca se metió en problemas por ello. Nunca fue retirado de la película en la que estaba participando. Lovato saltó a la fama con la película de Disney Channel Camp Rob, filmada cuando ella tenía 15 años. La cantante contó que después de la agresión dejó de comer y comenzó a vomitar. Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez. También hizo énfasis en que toda la víctima de una agresión sexual deberían alzar su voz siempre que le sea posible y se sientan cómodas con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!